Bueno Javi, que te has entrado del premio casi casi de... Pues me he entrado gracias a ti, que me has llamado a primera hora, estaba con los nietos jugando a la Play y ha sido tu, pero la primera noticia ha sido la tuya. Bueno, quinto premio en Navidad, ser gordo, no, ni te lo esperabas. Ni lo más pintado ni lo más soñado, claro, esto es la ilusión que tenemos todos los loteros, ¿no? De que tocar, 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 pero bueno, el día que te llega pues no te lo crees. Bueno, recuerdo que en una entrevista, en otro medio, en el de La Rioja, pedías muchas más cosas, ¿no? Para Aro, para este año. Sí, porque... Empezamos el año muy bien. Porque después de todo lo que se ha hablado mal de Aro, yo creo que ya es hora que se empiece a hablar bien de Aro. Por lo menos con estas alegrías. ¿Qué sabemos del premio? El premio sabemos que hay un décimo y que claro, al ser fiesta, pues me imagino que el abraciado lo estará celebrando y no sé si aparecerá o me llamará. ¿Suele llamarte? Sí, sí, suelen llamarme. ¿Y qué te dicen? Te llaman por tu rival, te lo dicen. ¿Y qué te dicen? Pues que, por favor, lo puedes decir o no lo puedes decir. Y más claro, en este caso ya son premios 200.000 euros, no es como el quinto premio de Navidad, ¿no? Que al final cabran 6.000 euros y bueno, no pasa nada. Pero ahora ya es... Ahora ya es una palabra mayor. Felicidades, Javi. Muchas gracias, Joseba. Gracias.